Este no es realmente un armario promedio. Es enorme. Hay suficiente espacio para que los dos nos sentemos aquí agradablemente y cómodamente, y no nos ayudamos mutuamente a conseguir una habitación cuando comemos. Somos solo dos niños jugando en la playa todo el día, todos los días y lo estamos haciendo. Estamos viviendo bien. Solo quieren una vida sencilla, pero no saben cómo hacerlo. Y esta es la manera de hacerlo. Oye, soy Ava. Y yo soy Braden, y esta es nuestra construcción de camioneta tipo camper. Hemos estado viviendo esto durante aproximadamente dos años. Ven a hacer un recorrido. Para iniciar el recorrido, quería mostrarles mi parte favorita de la construcción, que es la cocina. Tenemos un bloque de carnicero bellamente teñido como encimera de cocina. Y luego a la izquierda, tenemos una estufa de gas de dos quemadores. Una de las cosas que me gustaría en nuestra próxima construcción es tener más de solo dos quemadores, porque me encanta cocinar y me he enamorado de la cocina recientemente. Así que lo hago funcionar. Pero a veces no es suficiente cuando estoy cocinando para varias personas aquí, en lugar de solo para Braden y para mí. Y aquí tenemos un fregadero de cocina de 15 por 20 pulgadas. Es perfecto cuando tienes muchos platos y cocinas como yo. Para bajar la encimera tenemos nuestra nevera principal. Esta tiene todo lo que necesitamos. Tiene súper buen tamaño. Tenemos un pequeño congelador arriba y luego a la derecha. Aquí tenemos nuestro refrigerador de respaldo. Y se desliza convenientemente así. Y luego normalmente ponemos comida extra que tenemos y que no cabe en este refrigerador. O si tenemos cosas extra que no caben en el congelador, las pondremos aquí, ya que esto también congela nuestra comida. Así que aquí arriba tenemos nuestra despensa. Es súper grande. Podemos almacenar muchas de nuestras golosinas, nuestros bocadillos. Entonces para la decoración tenemos una pared de plantas y algunas plantas allí también. También tenemos esta bandera realmente genial. Mi primo Guji es dueño de una empresa llamada State of Nowhere. Vende banderas de lona y banderas de fieltro realmente geniales. De este lado de la camioneta tenemos nuestro armario grande, nuestro espejo aquí y es enorme. Así que debajo de este tenemos un cajón en el que podemos guardar casi suficiente ropa. Entonces como ese armario no era suficiente para mí, inicialmente hicimos esto para guardar zapatos adicionales. Pero en cambio encontré otra manera de agregar más ropa. Sí, así que nos metimos en la vida de las furgonetas y este tipo de vida nómada que originalmente vivía en mi camioneta lo construí en mi vieja y pequeña F-150 de 1986. Lo construí como una pequeña caravana realmente genial. Sí, así que eso es lo que nos metió en esto y durante ese tiempo pensamos que estaba bien. Definitivamente necesitamos un espacio más grande y una plataforma más grande para poder hacer esto. Esa vez pasamos probablemente como dos años y medio viviendo en mi camioneta, lo cual suena loco. Pero durante ese tiempo planeamos esta ventilación al máximo, así que estábamos ahorrando dinero como locos. En casa. Nunca me sentí realmente como en casa a menos que estuviera con Braden y sé que suena muy cliché decirlo cuando estás con alguien, pero como si el camión fuera muy, muy duro. Lo hicimos funcionar. Vivir este estilo de vida, simplemente vivir por debajo de nuestros medios, supongo que se podría decir, y hacer lo que estamos haciendo ahora es como simplemente prepararnos para poder salir adelante y reunir algo de dinero en un día. Ser capaz de conseguir una casa en un día porque, siendo realistas, si solo pagas el alquiler todos los meses, tu dinero no irá a ninguna parte. Entonces, nos estamos divirtiendo mucho haciéndolo. Esa es la mejor parte es que solo somos dos niños bromeando, pasando el rato en la playa todos los días y lo estamos haciendo. Estamos viviendo bien, así que estamos en, somos súper, somos campistas felices. Eso es seguro. En realidad, es una ducha bastante espaciosa y espaciosa. Este es solo un buen plato de ducha antiguo de 32 por 32 pulgadas de Home Depot. Tienes una bonita ducha tipo lluvia arriba. Tenemos alrededor de 40 galones de agua dulce y un tanque de aguas grises de 40 galones. De modo que 40 galones generalmente nos duran entre 4 y 5 días. De manera realista, cuando simplemente estamos tomando duchas de estilo militar, definitivamente en la próxima versión. Un tanque de agua más grande es ideal simplemente para poder salir al aire libre o simplemente no tener que preocuparse por dónde estará su próxima estación de llenado. Así que sí, definitivamente vaya a lo grande cuando busque su tanque de agua, las paredes de la ducha. Están detrás. Esta es una capa de un cuarto de pulgada solo para enmarcarlo todo. Y luego encima lo pegué. Creo que se llama tablero FRP. Es como una lámina de plástico. Uf, pero sinceramente es por 2, 2 años y medio. Sinceramente, se ha mantenido muy, muy bien. Fácil de mantener limpio. Ha funcionado muy bien. Ahora estamos en la cama. Este es un colchón de tamaño completo. Solo un pequeño Amazon 7 en viscoelástica. Bonito y acogedor. Bonito y cómodo. Tenemos un televisor de 32 pulgadas aquí al pie de nuestra cama. Así como un pequeño ventilador. Y solo guardamos algunos libros. Tenemos una, creo, que es una unidad Dometic Penguin 2, antes de Cristo de 14,000 BTU. Ese tipo consume bastante energía, pero tenemos un banco de baterías de 600 amperios hora. No es lo más realista para usar fuera de tu banco de baterías, pero puedes encenderlo durante todo el día durante una o dos horas aquí y allá, y funciona muy bien, y se enfría en el lugar solo porque es tan pequeño y apretado. Área, pero en lo que respecta al verano, normalmente simplemente sacamos el generador, lo enchufamos y podemos usar TV, ventilador, Xbox, aire acondicionado, todas esas cosas buenas con esa potencia de 110, y eso es súper agradable porque no tenemos que hacerlo. Preocúpese por quedarse sin techo. Optamos por unos 5 en el techo pop del barco. Mi novia y yo estamos un poco coordinados y organizados en cuanto a colores, así que mantuvimos este mismo color que el techo, así como la encimera y el piso, para que todo combine muy bien. Esta es nuestra pequeña área de trabajo para cenar. Sí, es una pequeña y bonita encimera de bloque de carnicero de 42 pulgadas. Hay suficiente espacio para que los dos nos sentemos aquí agradable y cómodamente y no nos codeemos para tener espacio cuando comemos. Otra parte realmente interesante es que esta ventana está directamente frente a tu área de descanso, así que mientras estás sentado, tienes una buena vista donde quiera que estés publicado durante el día. Esta es una cortina negra bonita y muy gruesa. Entonces, por la noche, detén esa cosa que realmente bloquea la ventana. No deja pasar la luz. Sí, esta es nuestra pequeña central eléctrica. Tenemos su regulador de intensidad y su enchufe para cigarrillos. ¡Hum! Tendemos a cargar todos nuestros dispositivos con esto solo para ahorrar energía. Y luego también tienes tu enchufe de 1 a 10 de la mañana voltios allí mismo. Y a la derecha tenemos un pequeño detector de dióxido de carbono inteligente. Este tipo es bastante agradable porque puedes mirar la temperatura y la humedad aquí. Entonces, cuando hace mucho frío o hace mucho calor, querrás ver cuánto puedes fluctuar realmente la temperatura con el aire acondicionado o el calentador. Y esa es otra cosa que tenemos abajo. Justo. Un pequeño calentador diésel todo en uno que está en el garaje, pero que es nuestro respiradero. Y eso nos lleva a nuestra zona de garaje. Esta es nuestra pequeña puerta de entrada a nuestro garaje. También tienes la vida realista de tu furgoneta de baño aquí mismo. Esta es una buena botella y es algo realista en la vida en furgoneta. Tienes que reutilizar tus botellas y utilizar a esos tipos. Así que tenemos un inodoro de casete que está guardado un poco más atrás en esta esquina trasera. Pero no es como el típico inodoro de casete que sostiene toda tu cintura durante un par de días y luego tienes que tirarlo. Es como de un solo uso. Es más o menos como un balde de 5 galones. Déjame ponerle una bolsa encima, hacer tus necesidades y tú te deshaces de ella de esa manera. No te aferras a, ya sabes, días de desperdicio, lo cual creo que es la cosa más extraña. Puedo imaginarme cómo huele eso en tu camioneta. Por eso tomamos ese camino. Así que sigan por aquí. Este es mi soporte para surfear. Gracias surfista, navega casi todos los días y no estoy trabajando. Así que esto fue clave para mí. Tuve que encontrar un lugar donde poder guardar mis tablas de surf. Es una característica interesante que no se ve en las camionetas y es realmente agradable cuando hace mucho frío por la mañana y no quieres levantarte e ir a buscar tu traje de neopreno afuera y luego ponerte el traje de neopreno afuera para cambiarte. Todas esas cosas. Simplemente te agachas allí, agarras tu traje de neopreno, te lo pones en una casa agradable, acogedora y cálida y luego te golpeas a ti mismo, a tu tabla y a tu puerta. Eso es muy conveniente. Súper bonito. Para aquellos de ustedes que están interesados en este estilo de vida, solo tienen que probarlo y ver si es para ustedes. Si encuentran un estilo de vida y un trabajo que pueda respaldarlo, es muy divertido y es una manera de vivir. Siento que muchas personas solo quieren una vida sencilla, pero no saben cómo hacerlo. Y esta es la manera de hacerlo. Es una gran oportunidad para dar un salto al mundo y ver nuevos lugares, conocer gente nueva y es simplemente único y es por eso que mucha gente lo está haciendo ahora porque está encontrando formas de vivir una vida mejor. Para un estrés más económico y menor. Eres capaz de hacer lo que quieras y tienes la libertad de elegir estar donde quieras y hacer lo que quieras. Esta es la zona del garaje, por así decirlo. Este tipo vomitará en este pequeño pestillo. No se ven muchas cajas de herramientas de tamaño completo como esta en una camioneta. Robé mis herramientas con estos tipos y aquí abajo guardo mi pequeña manguera para llenar agua. También tengo una lucecita genial. Cuando estás fuera, sabes que trabajando en cosas por la noche quieres ver qué eres, qué estás tratando de captar. Puedes encender las luces justo al lado de las cajas de herramientas. Tienes tu tanque de agua dulce de 40 galones. Ese tipo choca con su filtro de agua, que luego choca con su bomba de agua y luego con su calentador de agua. Optamos por un calentador de agua de propano porque es mucho más eficiente en cuanto a energía. Y luego aquí tenemos nuestros pequeños ventiladores para expulsar los vapores de propano y otras cosas para mantenerlo caliente que fluyen fuera de la plataforma. Dando la vuelta a la esquina. Esta es nuestra parte eléctrica aquí mismo. Aquí es donde está toda nuestra electricidad. Ahora mismo tengo un total de 300 amperios hora de batería de litio. A la izquierda de su banco de baterías tiene su cargador de CCACC de 60 amperios, su generador de 3000 vatios y en la esquina superior tenemos su controlador de carga MPPT de 40 amperios de RENI. Abajo tenemos nuestras barras colectoras positivas y negativas y nuestra caja de fusibles de 12 voltios y sus 110 disyuntores. Todas esas cosas buenas y eso envuelve su sistema eléctrico. Sí, para aquellos de ustedes que quieran comenzar en este tipo de estilo de vida, acabo de lanzar mi propio negocio de construcción de camionetas. Entonces, el lema de nuestro negocio es, tú lo traes, nosotros lo construimos, así que ya sea un camión con caja, un velocista o un autobús escolar Ford Transit, sea lo que sea, lo traes, nosotros lo construiremos. Para aquellos de ustedes que quieran ver nuestro Instagram, sus compilaciones de BRD, esperamos tener noticias suyas, ponervos en contacto con ustedes, Sweet Build, y lograr que se diviertan y vivan en este estilo de vida. Gracias por ver el video.